Hola dude, ¿te has imaginado ser quien carga a tus amigos en las pruebas de Osiris? ¿O ser a quien le pidan ayuda para subir de rango en competitivo? ¿O simplemente mejorar en el crisol para que los enemigos te manden mensajes de odio? Por la razón que tú hayas descubierto, déjame decirte que has llegado al lugar indicado. Yo sé que tú quieres convertirte en uno de los mejores jugadores de tu clan porque tuviste la iniciativa de ver este curso. Hoy vamos a empezar con una serie de videos que te van a ayudar a mejorar en PvP cubriendo aspectos como movimiento en los mapas, como leer tu radar como un profesional, las ventajas de armaduras que más te van a ayudar en PvP entre muchas otras cosas. Así que ni dudes en ponerme qué temas quieres que se trate en los siguientes videos con un comentario en la parte de abajo. También al final del video te dejo dos anuncios, uno respecto a un nuevo clan que está atormentando el bajo mundo de Destiny y otro referente a Discord, así que estate al pendiente. Es hora de empezar con el manual del crisolero, dudes. El primer tema que vamos a tratar es tu espacio vertical. ¿Qué? ¿Esa madre la vende Sur el viernes o qué pedo? Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Bueno, ¿por qué decidí hablar de esto en el primer video? Mira, siempre que juego al crisol veo como la mayoría de la gente va corriendo como simio hacia adelante. Todos tenemos un panorama limitado al jugar de esta manera, porque no te da la oportunidad de pensar más allá de lo convencional, así que quiero que tú cambies eso. ¿Alguna vez te has detenido en el juego para voltear hacia arriba y planear una jugada? Si eres titán, muy probablemente tu respuesta ha sido no. ¿Pero qué hay de ti, amiguito cazador? ¿O tú, maldito hechicero inútil? Hoy vamos a enseñarte a aprovechar el espacio que tienes en la parte de arriba o abajo para derrotar a los oponentes de manera muy sencilla o para escapar de situaciones complicadas, ya sea que utilices a tu cazador, hechicero o incluso tu titán. Para darme a entender desde el inicio, el espacio vertical es la parte superior o inferior hacia la cual te puedes mover. Por ejemplo, si me paro aquí, tengo mucho espacio vertical, pero si estoy en esta zona mi espacio vertical se reduce drásticamente. Es difícil aprovechar el espacio que tienes en la parte superior porque hay muchas cosas que debes tener en cuenta cuando lo utilizas. Por ejemplo, conocer bien el mapa o que tu arma o habilidades sean efectivas desde el aire. Pero por algo se debe empezar, ¿verdad? Primero que nada, antes de saltar como simio, cada que vayas a utilizar tu espacio vertical, observa qué cobertura tienes. Una pared es excelente, ya que cualquier obstáculo que bloquee la línea de vista del enemigo te va a dar una ventaja increíble. Aprovechala de verdad, porque si comienzas un enfrentamiento desde el aire y el enemigo te veo desde antes de que saltaras, no la vas a tener muy sencilla que digamos. El factor sorpresa juega un papel importantísimo. La gente está acostumbrada a ir corriendo y ver únicamente enfrente. Sácale provecho a su error al emboscarlos desde el aire, pero recuerda siempre aprovechar tu cobertura. Esto te puede salvar de supers bien genial, pero contra los cazadores con arma dorada es una maravilla. Algo más que te va a ayudar en los enfrentamientos aéreos es tu radar. Al conocer el mapa y al saber por dónde puede llegar un enemigo, es más fácil emboscarlo. Aquí veo mi radar y sé que la única forma de que el enemigo pueda atacarme es por aquí. Así que salto para utilizar mi espacio vertical, aprovecho la cobertura que me da este obstáculo y ataco sin que el enemigo me haya visto y el enfrentamiento está ganado de una manera muy sencilla. Ahora, no solo porque hayas saltado vas a ganar todos y cada uno de tus enfrentamientos. Eso va a depender de cómo utilices tus armas, habilidades y conocimientos, pero hay algunas cosas que debes tener en cuenta para no quedar como un completo imbécil cuando utilices tu espacio vertical. Primero, trata de evitar enfrentamientos aéreos en áreas que sean muy abiertas, ya que estás desguarnecido ante ataques a mucha distancia. Además de que, al ser el único guardián que está en el aire, vas a ser el blanco de muchas personas. Créeme. Algo más que te aconsejo que hagas es observar el espacio que tienes. Me ha pasado en algunas ocasiones que salto sin estar seguro de que puedo encontrar y termino pegándome con un muro o alguna cosa que no sabía que estaba ahí y que puede arruinar tu apuntado o que simplemente impida tu movimiento. Si conoces el mapa, perfecto, lo puedes hacer sin ver, pero si no estás seguro de tener espacio suficiente, asegúrate de observar antes de iniciar tu enfrentamiento. Ahora es momento de hablar de tu equipamiento. Las armas y armaduras que van a ayudarte a utilizar tu espacio vertical o que van muy bien con un estilo de juego aéreo. Por ejemplo, las armas de corto alcance son increíbles para enfrentamientos en el aire. Las pistolas, subfusiles o escopetas permiten que, cuando el enemigo sepa de dónde le está llegando todo el daño, ya sea demasiado tarde. Con una escopeta ni se diga, a veces ni te ven y ya están hechos caca en el piso. Pero a esto le puedes agregar un modificador de ícaro que asiste para que tus armas sean más letales desde el aire. Con armas de mediano y largo alcance no lo recomiendo mucho, pero también puedes aprovecharlos para iniciar el enfrentamiento antes de que ellos te vean. Probablemente no los vas a matar tan rápido, pero el hecho de que hagas daño primero te puede dar una ventaja. También te voy a decir una pieza de armadura excepcional que te puede ayudar a optimizar el uso de tu espacio vertical para cada clase. En tu titán, la armadura de pierna que se llama león rampante es increíblemente buena para saltar más alto y para tener un mejor control en el aire. Es muy bueno tener este tipo de ventajas, porque el salto del titán no es muy controlable que digamos. Para tu cazador, los stonepies son increíbles. Además de darte mejor movimiento en general, tus saltos y la dirección para controlarlos mejora de una manera muy significativa. Así que con ellos puedes aprovechar de muy buena manera todo tu espacio y emboscarlos muy rápidamente. Para un hechicero, y sinceramente creo que esta es la mejor excepcional para el uso de tu espacio vertical, están las alas del alba sagrada. Con ellas puedes permanecer en el aire mientras estás apuntando. Eso permite que puedas utilizar francotiradores o fusiles de explorador en el aire, además de que te da un extra de resistencia al daño entrante. Solo recuerda que no siempre es necesario atacar desde el aire, es solo un recurso que puedes utilizar de vez en cuando si la ocasión lo amerita. Y bueno, ahora que estás mejor preparado para atacar desde un punto de vista diferente, un punto que solo tú vas a tener la ventaja de saber por qué viste este video, pues esto no acaba aquí. Estuvimos viendo cómo puchar y cómo puedes ganar la mayoría de tus enfrentamientos cuando usas tu espacio, así que ahora es momento de ver cómo se puede utilizar defensivamente. Al igual que cuando atacas, el cambiar la altura puede ser un gran recurso al escapar de situaciones de peligro. Estas involucran principalmente a los supers. Cuando no se pasa dónde huir, cuando creas que nada tiene sentido y que la entropía nos va a devorar a todos dejando al mundo sin recuerdos de quién fuiste en tu vida. Ah, sí, creo que tienes razón. Piensa en cómo aprovechar tu espacio vertical para escapar de ese super o de ese titán con escopeta que está mame y mame. Esto es muy sencillo y se basa en los principios que ya vimos de utilizar tu cobertura, aprovechar tu radar y de saber si tienes espacio vertical, con la simple diferencia de que, a la primera oportunidad que tengas de cambiar de dirección, lo hagas. Procura escapar tan rápido como puedas en la dirección contraria a la que vaya el enemigo. La verdad no es nada complicado y es una de las mejores estrategias de escape. Como pudiste ver, no es para nada difícil utilizar de manera correcta tu espacio vertical. Lo único es que al empezar a emplearlo, vas a pensar de más las cosas, pero una vez que hayas aprendido bien y practicado en el crisol, empezarás a hacerlo sin pensarlo. Es como cuando aprendes a conducir un auto manual. Al principio debes pensar qué cosas mover y todo eso, pero una vez que te acostumbras, dejas de preocuparte por pensar cada movimiento que debes hacer y te enfocas en aplastar a tus enemigos. Esto aplica también para conducir, Dutz. Dutz, algo que les quería decir es que acabo de inaugurar un clan. Se llama We Are Mava. En él nos vamos a concentrar en ayudar a otros guardianes para las actividades que requieran escuadras. Pero como el clan es nuevo, necesito juntar guardianes con experiencia. Es aquí donde voy a necesitar de ti, mi estimado y querido espectador. Si te gusta ayudar gente, si tienes paciencia, porque neta, estoy bien pendejo, y además amas Destiny, puedes formar parte del clan oficial del canal. Tendremos jugadores de PVE para las actividades más desafiantes del juego y también para formar escuadras para el crisol, que es donde yo más me voy a involucrar, ¿verdad? Pero pues claro que también voy a jugar más PVE, ¿no? Así que pues, mándame un mensaje en Twitter diciéndome si quieres ser parte del clan y yo con gusto te agrego, de verdad. Otro anuncio, papus. Mucha gente me pregunta, ¿Tienes Discord? Y sí tenemos, Dutz. Y hay espacio para jugadores de PS4, de Xbox y de PC. A partir de ahora, el link del Discord va a aparecer en todos los videos en la parte de abajo. Neta, no sean tímidos y háblense. Todos son muy, muy buen pedo. También, Dutz, recuerden que para estar al pendiente de más videos como este, se pueden suscribir para que no se pierdan ni un solo bloque de este curso. Pero además de continuar con el manual, haremos análisis de armas con la tan gustada sección, la arena de pruebas, los inigualables memeando, ¿verdad? Que son un poco más para reírnos un rato y olvidarnos de lo mancos que somos en el crisol, ¿verdad? Y pues bueno, yo me despido, Dutz. Espero de verdad que les haya ayudado el video. Espero que me digan en los comentarios cuáles son los aspectos en los cuales quieren mejorar en el crisol para poder ayudarlos, Dutz. No olviden mandar solicitud para entrar al clan, papus. Y espero que esta temporada sea una excelente oportunidad para crecer juntos. Espero que tengan un excelente día, Dutz. Y pues espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Hey, qué bonito que los amo. Los amo un vergo. Los amo un huevote de toro. Ay, me equivoqué, botón.